¿Qué es lo que me da a 122 kilos? Bueno, en México lo que sentí al comienzo del 2015 que tenía mucha fe de que iba a ser un mejor año y gracias a Dios me fue re bien, levanté muchos kilos y seguí luchando y nunca bajé los brazos a pesar que la vida me pone obstáculos, lo mismo no bajo los brazos y logré salir quinto entre los mejores del mundo ¿Por qué se dio el récord en romper una nueva marca de 122 kilos? ¿Por entrenamiento, cabeza? ¿Por qué se dio? Por cabeza y por la ayuda de las verdaderas personas que me quieren, de verdad me ayudan y eso junta mucha fe y mucha fuerza en mí y gracias a Dios me hizo salir adelante y rompí las marcas de 122 kilos ¿Y cuáles son tus objetivos en los próximos meses? ¿Te gustaría llegar a qué marca con levantamiento de peso? Queremos mejorar y llegar a 130 kilos luchando, cuidándonos con las comidas, todo eso haciendo, como dice la palabra, pulir las técnicas para hacerlas bien y no dar un intento válido y lograr más cosas de lo que logré este año ¿Eso te valió clasificar para el mundial del año que viene en México? Sí, gracias a Dios soy el primer salteño en clasificador para el mundial y traigo una medalla de bronce para nuestra provincia querida Hablame y contame del otro rol que tenés porque vos sos deportista pero también sos profesor estás trabajando en varios limaches con una escolita de boxeo contame qué haces ahí Bueno, mi hermano y sus amigos, otros dos amigos más tenían un proyecto de hacer una escolita de boxeo y me vinieron a pedir a mí que los ayude como siendo padrino Gracias por ver el video